Mula torta, aunque es pa' que se suda mi niña Yo compré una mula torta, aunque es pa' que se suda mi niña Yo compré una mula torta, aunque es pa' que se suda mi niña Yo compré una mula torta, aunque es pa' que se suda mi niña Yo compré una mula torta, aunque es pa' que se suda mi niña Yo compré una mula torta, aunque es pa' que se suda mi niña Yo compré una mula torta, aunque es pa' que se suda mi niña ¡Gracias!